Tira las manos fuertes, vamos a trabajar mero la huella, salto de medio por fuera, vamos a tomar salto con las manos. Tira la mano, salto de medio por fuera, vamos a hacer una mano, vamos a hacer una mano, vamos a hacer una mano. Me gusta muchísimo ahí Pedro. Tranquilito ahí. Tira las manos. Suavecita. Tira las manos. Tira las manos rápidas. Tira las manos. Crión entero ahí. Tenimos miros. Pedro. Nice, beautiful swing Pedro. Pedro. Finish strong. Pedro ahí. Un arro baby.